¡Suscríbete! Yo soy Jennifer Stone Normal, ya los tienes ¿Te los compraste el otro día? ¡Oh! No me acordaba ¡Qué decepción! Eso es lo que más me gusta de ti, Jen Cada vez que me siento culpable por despilfarrar mi dinero en ropa, en zapatos o en bolsos Siempre estás ahí para gastar más ¿Para qué están las amigas? Gracias Bueno, ahora la mayor decisión del día ¿Dónde vamos a comer? Pues no sé, no sé si tengo tiempo Debo actualizar mi blog de moda esta tarde Cariño, el mundo puede esperar unas horas más tu próximo post de moda ¿Qué tal la Maison de Salad? No, están de reformas Ven ¡Selfie! Oye, no solo se trata de moda Escribo sobre otras cosas importantes Como lo que se llevan peinados y maquillaje ¡Claro! ¿Y la Fontaine Noir? No, la Maître es odiosa Se puso a borde la última vez Bueno, siempre está en la avenida 99 Tiene un camarero muy guapo Perdón, señorita Stone ¿Tiene otra tarjeta? Hay un problema con esta ¿Perdone? Su tarjeta ha sido rechazada Pruebe otra vez, por favor He probado dos veces Tal vez tenga otra Vale Tenga Gracias A ver, espera Creía que estabas fuera del mercado ¿No llevas saliendo casi un mes con el tal Tim? Ted, y hemos cortado ¿Qué ha pasado? Me llamó irresponsable ¿A qué es súper fuerte? Lo siento muchísimo, señorita Stone Esta me la rechaza también ¿Qué? Vale, ya te dije que este sitio está decayendo Deja las bolsas y compramos en otro sitio No, no lo entiendo ¿Cómo pueden rechazarle las dos? Papi, no te vas a creer lo que pasa ¿Qué? 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 ¿Arruinados? Papá, estás de broma, ¿no? Pues ojalá, cariño Pero es cierto Estoy tramitando la bancarrota Señor Gordon Usted es su abogado ¿Cómo ha dejado que pasase? Bueno, Jen El mercado de cambio extranjero Me temo Escapa un poco a mi control Bueno, había una contingencia Pero la situación financiera europea actual Y algunas grandes inversiones de su padre Que no han ido bien La verdad es que asumí riesgos Que no debería haber asumido Y bueno Cuando caen las fichas de dominó Es muy difícil pararlas Cariño, lo siento mucho ¿Vale? Tranquilo, papá Lo superaremos Aún tengo mi fondo Podemos vivir de él Hasta que te recuperes Aún tengo mi fondo ¿Verdad? No quise decírtelo, cariño Pero Te gastaste lo último del fondo hace un año Pero eso sí Va siempre monísima ¿Qué? No Estoy segura de que aún hay dinero Su padre lleva meses cubriendo esa cuenta Y ahora se ha agotado también ¿Bancarrota? ¿De verdad lo hemos perdido todo? Bueno, no todo Está la granja ¿Qué granja? No recordaba la granja Es una pequeña propiedad que compré Era un año Tenía... ¿Cuántas? Veinte 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 hectáreas Está a dos horas de la ciudad Y está a su nombre ¿De calabazas? Pensé que sería una buena inversión para ti Bueno, hablaban de construir pisos en esas tierras Pero luego no recalificaron el suelo Y... No se puede construir nada Ahora es toda suya Tengo una granja de calabazas ¿Tienes una granja de calabazas? Sí, pero por poco tiempo Voy a acercarme a echar un vistazo Firmaré unos papeles Y la venderé lo antes posible He oído lo de tu padre Lo siento muchísimo Todo va a ir bien Después de todo es solo dinero, ¿no? ¿Brook se ha cortado? No Sigo aquí En fin Suerte ¿Comemos un día? Te llamaré ¿Qué? Sí, qué? Gracias, señora Pobre Fred Tuvo mala suerte con esa caída La cosecha será dura para él este año Siéntese donde quiera El plato del día es el sándwich de pollo Oh, no, gracias No como hidratos Parece que el GPS no me funciona tan lejos de la ciudad No sé si podría ayudarme a encontrar la granja Jarrett ¿Bred Jarrett? Creo, creo que se llama así Sí, Brett Jarrett ¿Cómo se llega? ¿Puedo preguntar por qué? Claro, la granja es mía ¿Suya? Nunca he estado, pero he pensado en ir a verla antes de venderla ¿Va a vender la granja Jarrett? Eso pretendo Siga por esta carretera Segunda a la izquierda Hasta el final Gire a la derecha y ya está Vale, gracias Y... Debería cambiarse de zapatos Yo creo que están bien ¿Quién es esa? Un problema Música Oiga Hola ¿Hola? Vaya, perdone ¿Perdón? Esta ropa vale dos mil dólares por lo menos Pues no es muy apropiada para una granja ¿Por qué no mira usted por dónde va? Porque está en mi propiedad Porque no es su propiedad, señor, es mi propiedad Ah, es la chica de la ciudad La dueña de la granja Sí, soy yo Y voy a tener una conversación con su jefe, el señor Jarrett ¿Qué soy yo? Oh, pues entonces Hola, soy Jennifer Stone Brett Jarrett Lo siento mucho, ¿vale? No la he visto ¿Por qué no se viene a casa y se seca? Estoy bien, señor Jarrett El que sea de ciudad no implica que no aguante un poco de barro Usted verá Señorita Stone ¿Sí? Puedo prestarle ropa hasta que la tía Rosie seque la suya Gracias, déjemela fuera La veo abajo Gracias Gracias ¡Qué ropita más mona! La próxima vez que tires al barro a una desconocida Mejor elige a alguien con gustos menos caros Yo no la tiré al barro, tía Rosie Tropezó conmigo y se cayó ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tengo la culpa de que no sepa andar por una granja? ¡Ay, va! ¿De quién es el cochezo? De la señorita Stone La de la ciudad No se crían así por aquí ¿Dónde está? En el baño cambiándose Porque hubo un accidente ¿Ya has hablado con ella para que no venda la granja? No, aún no he podido Y sinceramente no creo que vaya a servir de nada Parece una chica acostumbrada a salirse con la suya Solo tienes que disodirla, hermano Dile que los Jared llevamos en esta granja 75 años Y en cuanto reunamos el dinero, la recompraremos Pues si este año es como el anterior No nos llegará ni para apagar la luz Si tu madre te oyera hablar así Te lavaría esa boquita con jabón Es que no es justo Es por eso, tía Rosy Una chica como la señorita Stone Llega sin saber nada de nada Y cree que puede vender nuestro hogar con nosotros dentro Para ella es algo sencillo Tú piénsalo No le gusta la gente como nosotros No le gusta la agricultura Solo pretende vender la granja al mejor postor Vaya, le queda esa ropa mucho mejor que a mí Señorita Stone, esta es la tía Rosy ¿Cómo estás, señorita Stone? Llámame, Jim, por favor Gracias por el préstamo ¿Cómo va mi ropa? Pues la voy a atender fuera, pero sobrevivirá Hola, soy Harry El hermano pequeño y guapo Hola Y esa pequeñina de ahí es mi hija, Abby Hola, Abby ¿Qué hay? Es un poco tímida Es igual ¿Y tu mamá? Mamá está en el cielo Lo siento ¿Puedo ofrecerle un café, señorita Stone? La tía Rosy hace el mejor del condado La verdad Si no les importa, querría ver ya la propiedad ¿Monta, señorita Stone? Sí, monto Caballos He montado Sí Vamos a ver su granja Ha sido un placer conocerlos ¿Está bien, señorita Stone? Muy bien Gracias ¿Crees que le dejará vender la granja? No veo que le quede más remedio Pero conociendo a tu hermano No se lo pondrá a nada fácil Vamos ¿No dijo que había montado? He montado en Griffin Park Eran ponies Ah Genial Vamos 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 Sí Vale Oh, no Ahí está el campo este Ahí rotamos los cultivos Maíz, ceno, cebada Eso depende del tiempo O de lo que se demande Pero de esto es de lo que sacamos dinero Son un montón de calabazas Bueno, la gente las talla en Halloween Las come en acción de gracias Así que no puede regalarlas Vamos Oh, vale Qué bonito ¿Qué es? Ah, no es nada Vale Mira, hay aceite por todas partes Y tiene que ser la inyección Ah, sí, ya veo el aceite, puedo Ya, bueno, ¿y de dónde sale? De la bomba de inyección ¿Qué va? Tienes que discutir Resulta que llevo razón otra vez ¿Qué pasa? Ah, este chisme ha vuelto a fastidiarse Hay que arreglar la inyección No es la bomba Hay que cambiar los cilindros y las válvulas No sabes de lo que estás hablando Sé más que tú De eso nada Lou Phil Esta es la señorita Stone Señorita Stone, estos son Lou y Phil Son mis capataces Y como habrá visto por la bronca Marido y mujer Vale, vale ¿Usted es el motivo por el que nos quedaremos en paro? No estoy tan segura de eso Ya sí Vamos Si ven de la granja ¿Cree que se quedarán con unos viejales como nosotros? Bueno, ¿sabéis qué? Acabo y luego vengo a echarle un ojo Ha sido un placer conocerles Vamos ¿Por ahí? Sí Es la bomba de inyección Que no Que sí Que no Que sí ¿Y de dónde sale el aceite? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Eso era necesario? ¿Qué? Decirles que soy la razón por la que se quedarán en el paro Bueno, es la verdad, ¿no? ¿No tiene más trabajadores? No puedo pagarlos a tiempo completo Contrato jornaleros para la cosecha Vamos ¡Venga! Bueno Vale, vale ¡Ya voy! ¡Vale! ¡Soso! De verdad tiene que hacer esto, ahora tenemos que seguir Nunca dejamos una cerca rota, es una especie de tradición aquí Ya, pues no me van mucho las tradiciones Bueno, pero cuando el ganado del vecino se cuela en la propiedad, se te puede comer los beneficios antes de que digas Mu Yo creo que todo esto necesita un arreglo, lo tiene abandonado Hago todo lo que puedo Pues ese tractor parece que está en las últimas, debería librarse de él y comprar otro Le explicaré una cosa, señorita Stone Mire, en la granja, cuando algo se rompe, no se tira, ¿vale? Se intenta arreglar ¿Está bien? Lo ha hecho a propósito ¿Qué? Ya sé, que no le caigo bien, señor Jarrett Y francamente usted no me cae muy bien tampoco, pero estamos en esto juntos y le agradecería que no intentara matarme No he intentado matarla Voy a buscar un agente inmobiliario Voy a hacer todos los trámites que sean necesarios Y voy a vender la granja y no volveremos a vernos nunca más La casa está por allí ¡Adiós! Pues siento no haber podido ayudar más, señorita Pero tal como están las cosas, lamentablemente Bueno, eso es lo que hay No hay más No sirve darle vueltas, así que... Yo también lo siento Estoy aquí, cariño ¿Qué tal con la agente inmobiliaria? Pues ha ido genial Me ha ayudado mucho Eso es bueno, eso es bueno ¿Y qué? ¿Ya sabes cuánto vale tu granja? No la cantidad exacta, pero... Sí que vale... Mucho dinero Ahora... Solo hay que encontrar comprador, ¿no? Exacto Recoge tú misma tu antiguo cuarto No... Sabía qué querías quedarte Y qué querías tirar, ¿sabes? Todo saldrá bien, papá Por supuesto que sí Me ha quitado la caja Sí, tú остabas Y yo ¡Suscríbete! ¿Cuánto vale la granja? ¿Soy ricos de nuevo? Digamos que si vendiera mañana la tierra, los edificios, todo el equipo, no me daría para un billete de autobús en primera, Bakersfield. ¿Espera, qué? ¿Pero cómo es posible? Tienen muchas deudas y tienen un montón de impagos en la ciudad. Es un... un desastre. Lo siento mucho, tía. ¿Y qué vas a hacer? Tal vez debería... ¿Buscar trabajo? ¿Trabajo? ¿Y qué harías? Pues no sé. Estoy súper deprimida y no puedo ir de compras para superarlo. Venga, vamos a la pelu a ponernos guapas. No puedo. Venga, te invito yo. Siempre ayuda cuando estás debajo. Venga. Gracias, Brooke. Pero la verdad no creo que este problema se resuelva con un... ¡Bruck! ¿Qué? Eso es. Es lo que voy a hacer. ¿Ves? Te lo dije. No hay nada en la vida que unas buenas mechas no arreglen. No, no hablo de eso. Voy a reformar totalmente la granja. ¡Qué buena idea! No te pares por mí, cariño. Era la canción favorita de tu madre. Pero nunca me ha salido bien. A ella seguro que le habría encantado. Voy, voy. ¡Brett! ¡Tenemos compañía! ¡Hola! 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 Traigo calzado adecuado esta vez Oh, espera, se me olvidan las gafas Vamos allá Esto ya pinta mejor Es muy bonito, ¿verdad, papá? Sí Entonces pretende que trabajemos juntos Todos juntos Rosy, Harry, Phil, Lou Seguro que hasta hay algo que Abby pueda hacer Quiero ser la princesa calabaza ¿La qué? Una cosa que hacía con la abuela en la cosecha Abby se subía al tractor con una coronita en la cabeza No era una corona, tío, Harry Era una tiara Perdona el error Sí, es cierto Pero ya dejamos de hacerlo Bueno, digamos que la ayudamos y arreglamos la granja Para hacerla más rentable Y más valiosa para posibles compradores Y entonces usted la vende por un precio más alto Exacto Bueno, pues déjeme decir lo obvio ¿Qué ganamos nosotros? Me alegra que lo pregunte Porque aquí mismo... Perdone A ver, aquí Si la parte A, o sea usted, accede a los términos de la parte B, que soy yo Como condición para la venta de la propiedad La parte A tendrá derecho a continuar residiendo y trabajando en la propiedad como empleados del nuevo dueño A perpetuidad Eso suena muy formal El abogado de mi padre me ayudó, pero yo lo pensé todo Bueno, ¿qué me dice? ¿Y cuándo querría comenzar a hacerlo? ¿Qué tal ahora? Mi equipaje está en el coche Esperé, ¿y quiere alojarse aquí? ¿Con nosotros? Bueno, ¿por qué no? Dijamos que la casa es mía Creo que eso al menos le da derecho al cuarto de invitados Harry, ¿podrías ayudarme con las maletas? Adelante ¿Qué? Este era el cuarto del señor y la señora Jarrett He cambiado las sábanas y hay toallas junto a la palangana Espero que esté cómoda Es perfecto Qué auténtico Creo que con otro papel y una alfombra clara y un par de cojines Quedará perfecta ¡Socorro! Pon todo ¡Ay! Vale Gracias ¿Cuánto equipaje? Tía Rosy, ¿me ayudas con el resto? Bueno, no sabía cuánto me iba a quedar No podía quedarme sin ropa de temporada, ¿verdad? No No, no creo que no Brett Quería disculparme por lo del otro día Puede que exagerase un poquito ¿Un poquito? Vale Puede que más que un poquito Pero quería decir que lo siento y que espero que podamos olvidarlo Sí Sí, y yo Pues Lo agradezco No hay problema Debería ir A ver A Lu Y a Phil El tractor, ya sabes Está dando guerra Vale 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 ¿Tú crees que se va a alojar con nosotros o se va a mudar con nosotros? Dame eso Parece mentira que tragues con esto No te preocupes Dos semanas de vida agrícola y se cansará y volverá a la ciudad Ya, pero ¿qué hay de la granja? La pondrá en venta Y cuando nadie la compre La compraremos por nada Y la granja Jared volverá a ser de la familia Jared ¿Y por qué crees que se va a rendir? Ya sabes lo duro que es este trabajo Está ocupado Perdón Perdón Y bendice a la prima Hannah Y a la tía Paula Y al tío Rory Y a la señora Carmichel Y al doctor Wilson Y a la abuela Y al abuelo Y al gato Buster Y a la mujer Maravilla Y especialmente bendice a mamá Amén Vale, a dormir Eso es ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Quién? Ya sabes quién Jennifer No sé, cariño No mucho Me gusta ¿A ti te gusta, papá? Sí, es muy maja No Digo que sí te gusta Buenas noches Buenas noches Buenas noches, papá El baño está libre Estaba... Ya Bueno Si necesitas algo Toallas limpias o algo Avísame Gracias Gracias ¿Interrumpo algo? No Charla de chicas Procura dormir bien esta noche Mañana madrugamos Estoy acostumbrada Tengo clases de yoga por la mañana en Los Ángeles Empiezan a las nueve Vaya Sí Hasta mañana Buenas noches 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Perdón Perdón ¿Estás bien? ¿Y todo ese ruido? ¿Qué ruido? Ese Es el viejo Frankie Canta por la mañana Ya, sí, son Son las cinco de la mañana Sí, va a currar Buenos días Sí Buenos días Buenos días Buenos días a todos Buenos días Qué chula Viniendo de una negada para la moda como tú es un cumplido Oh, Lu, si algún día quieres consejos, te ayudaré encantada Solo faltaría Tengo un montón de tortitas que llevan tu nombre Oh, Rosy, no gracias La verdad es que yo no desayuno Puede que un batido Las meteré en la licuadora Empezaremos la jornada enseñándote cómo hacemos las cosas aquí Sí, así entenderás de cómo va la granja Te manchas las manos Si te apetece Oh, no me da miedo el trabajo duro, os lo aseguro Pues genial Vamos allá Muy bien A ver, lo primero que debes conocer es el sistema de riego Tiene lógica El agua es muy importante Hay que beberse ocho vasos diarios Ya Es automático, claro Pero todas las mañanas hay que ver si hay fugas o grietas en los cabezales Vale ¿Y cómo se hace eso? Lo mejor es a la antigua usanza Recorrer los surcos de uno en uno ¿Todo el campo? Todo el campo Bueno, si te ves capaz Todas las primaveras voy a las rebajas de Barneys Creo que puedo hacerlo Vale Gracias De nada A ver No hace falta repisar la irrigación Instalamos un sistema de alarma en verano por si había fugas Sí Lo sé Pobrecita ¿Y cuánto tiempo vas a tener que estar allí? No lo sé exactamente Supongo que hasta que esto esté en condiciones Pues me parece lo peor de lo peor No está tan mal Mira Parezco una chica de campo de verdad Bueno Procura ponerte un buen protector solar Bueno Te dejo Lo que hablamos Va a ser más fácil de lo que creía De hambre Y todos a lavaros antes de sentaros a mi mesa Bien Chili con carne Mi favorito Nunca te entusiasmas cuando hago chili con carne Será porque el tuyo sabe a suela de zapato Ah, cállate Oye ¿Dónde está Jim? Eh, ya viene Después de echar de comer a las gallinas y contar las calabazas ¿Contar las calabazas? Tía Rosy Ya sabes lo importante que es saber exactamente cuántas calabazas tenemos Oh, pobrecita Fíjate Estoy bien Bueno, lo estaré en cuanto vuelva a sentir las piernas Sube y métete en la bañera Te prepararé algo de comer Oh, no, Rosy, no quiero molestar No es molestia Tú súbete ya Vale ¿Qué? ¿Qué? Vaya, te has quemado mucho Parece que mi crema hidratante Liubrier no es suficiente para el sol del campo Deberías probar la crema de la abuela ¿Qué crema es esa? Vamos La hacía mi abuela Aún queda un poquito Es calabaza Así es Venga, pruébala Mi madre la usaba siempre ¿Crees que a tu mamá le gustaría? Bueno, mi mamá está en el cielo Como la tuya Oh ¿Serán amigas? Seguro que sí Le he dado a Jen crema de la abuela, papá Muy bien, cariño La comida se enfría Oh Un beso para curarlo Es un encanto Sí que lo es ¿No dijiste que este sitio no era nada? Mi padre lo construyó para mi madre Con una casa llena de hombres y todo esto lleno de jornaleros Necesitaba su propio espacio Sí, a Maggie le gustaba también ¿Puedo? Sí La luna de cosecha ¿Qué es eso? Era una gran fiesta que se celebraba al inicio de la cosecha Cuando los jornaleros volvían al pueblo y llevaban ya un año sin verse Y mi padre y mi madre daban un fiestón Con comida y bebida y baile Todo el pueblo se presentaba aquí Era muy divertido Eso parece Esa vi vestida de princesa calabaza Sí Sí, qué tiempos ¿Por qué no seguís haciéndolo? No nos parecía bien Ya no Sé que ha sido un día duro Procuraremos que mañana sea más leve Por mí no lo hagas Si queremos poner la granja en marcha Debo trabajar tanto como cualquiera Incluido usted, señor Sí, señora Adelante Gen, he pensado que si te quedas un tiempo aquí necesitarás algo más apropiado que esa ropa de mi pequeña granjera que llevas Así que toma Rosy Gracias Agradecemelo cuidándote mucho Me salen ampollas solo de verte ¿Qué tal las quemaduras? Oh, ya mucho mejor gracias a lo que me dio Abby Abby la llamaba la crema de calabaza de la abuela Era la última que quedaba La he buscado en internet No encuentro nada sobre ella Ah, claro Mi hermana guardaba la receta en secreto O sea, la escribiría en algún sitio Pero no la hemos podido encontrar desde... Pues eso ¿Puedo preguntarte ¿Qué pasó? Un accidente de coche Una noche Mi hermana, su marido Y la mujer de Brett, Maggie Toda una tragedia Lo siento mucho Sí Fue muy duro Aún lo es Pero hay que seguir adelante Es lo que hacemos aquí Bueno Basta ya de hablar de cosas tristes Buenas noches, querida Buenas noches Dulces sueños Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Harry! ¡Hola! ¡Hola! He preguntado por todo el pueblo y parece que nadie lo sabe ¿Dónde se puede encontrar una etiquetadora de calabazas? ¿Una qué? Para etiquetar las calabazas con el logo Si queremos crear la marca Yarre de Calabazas necesitamos un logo Atractivo, pero... Es guapa ¿Cómo se llama? Valery ¿Ya estáis? ¿Ya sabes? ¿Ella y yo? No, nunca saldría conmigo ¿Se lo has pedido? No, no soy capaz ¿Qué tal? ¿Café? Sí Hola, Harry Eh... hola ¿Vas a ir al baile por el señor Jenkins este fin de? Eh... no ¿Hay un baile? Eh... sí, eh... Se rompió una pierna y se recaudan fondos en el centro comunitario para ayudarle Baile en beneficio de Fred Jenkins ¿Creía que ibas a venir? En fin, ahora vuelvo a tomar la comanda Harry, es evidente que quiere que la lleves al baile No sé bailar ¡Pues vas a tener que aprender! Pues vas a tener que aprender About the two of us Maybe I'm thinking I'm thinking too much Maybe I'm thinking I'm thinking too much Aquí ponemos los plantones que se recogerán en la próxima cosecha ¡Oh, qué pequeñines! Por eso lo llamarán guardería Será por eso En fin, lo que haces es la forma Vale Y luego lo coges como con tijeras Vale, creo que sabré hacerlo ¿Tijeras? Hay que presionar la tierra con fuerza Así Vale Sí, eso es Y luego hay que plantar lo demás Muy bien Vale ¿Qué tal mi experta en calabazas favorita? Genial, papá Esto es genial Estamos poniendo esto en marcha ¿Y qué tal tú? ¿Todo va bien? Bien Bien Todo lo bien que puede esperarse, supongo Estoy haciendo un trato con los acreedores Y ya veo la luz al final del túnel Tranquilo, papá En cuanto tenga esto funcionando Los compradores harán cola por la calle Volverás a reponerte enseguida Vale, cariño Te quiero Te quiero ¿Y esas? ¡Qué falta! No te quiero No te quiero No te quiero ¡Ve! 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 Creo que empieza a cogerle el tranquillo. ¡Ah, sí! Sí, ya te digo. ¡Sí! Tiene que estar por algún sitio. ¿Y si no es una receta escrita? ¿Y si se sabía de memoria la composición de la crema? No, seguro que la anotó. Siempre decía que la guardaba en algún lugar cercano al corazón. Si encontramos la receta secreta de la abuela, ¿podré volver a ser princesa? ¡Abi, puedes ser princesa siempre que quieras! ¡Qué chica tan lista! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! Puré de calabaza, aceite de oliva, limón, canela, aloe vera, manzana seca. ¿Ahora sustituyes a Rosy también? Lu, eres justo la persona que quería ver. ¿Puedo robarte un minuto? Vale. Bueno. Vamos a ver, ¿qué tal te sientes ahora? Es agradable. ¿Sí? Es agradable. Y pica. Pero mucho. Uh. Uh, bien. Uh, mal. Uh, mal. No, no va bien. Vale, vale, vale. Lo siento. Perdón, mucho limón. Tal vez sea tarde para ayudar a alguien como yo. Lu, no. Nunca es tarde. Empezaremos de nuevo y probaremos. Vale. ¿Sí? Menos limón. Dino al limón. Te veo bien. Ya está en marcha. Así me gusta. A ver, ¿cuánto nos aguanta? Eh, ¿has visto a mi parienta por algún sitio? Aquí estoy, viejo tonto. Ahí estás. Me notas algo diferente. ¿Hueles a calabaza? Ya está. ¿Pero qué quieres que diga? A ver, Jack. Déjalo. Esta tarde te toca inspeccionar la cerca. ¿Con caballos otra vez? Pues depende. ¿Sabes conducir un tractor? Por supuesto. Un verano mi padre me compró un Aston Martin antiguo de lo más mono. Esto es un poco diferente, ¿vale? Este, verás, tiene dos palancas. A ver, que no soy completamente inútil. Si puedo con el tráfico de la autopista del Océano Pacífico en verano, creo que puedo conducir un tractor. ¿Vale? Vale. Gracias. ¡Oh, sí! Vamos allá. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. ¿Quién? Lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Es que me siento como una idiota. Total. ¿Cómo la dejas conducir? Dijo que sabía. No, no, él no tiene la culpa. No la culpas. ¿Sabes qué? La culpa es mía. Tengo la culpa por aceptar tu propuesta. ¿Por qué no vuelves a la casa y haces tus 300 maletas y vuelves a la ciudad? ¿Dónde debes estar? No te preocupes por él. Los hombres son muy bordes. Tienen que desahogarse, supongo. No estoy... No estoy disgustada por él. Es que te he estropeado las flores. Oh, tú tranquila. Puedo conseguir muchas más. Ven. Ya te lo enseño. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Tengo diversos tipos hasta que consiguió el color y la fragancia adecuados. ¿Y vendéis muchas de estas? Oh, no, no, no. No hemos vendido ninguna. ¿Qué me dices? ¿Si las vi en el Café Dots? No, no, Brett. No las vende, las regala. Para mantener la memoria de Maggie. Bueno, ¿de qué iba eso? ¿De qué iba qué? Ya sabes de lo que hablo. Jen y el tractor. Fue un accidente. No tenías por qué ponerte como un basilisco. Sí, bueno. Podría haberlo destrozado todo. O haberse hecho daño. O peor. Dices que quieres librarte de ella por el bien de la granja. Sí, es verdad. ¿Seguro que no se trata de algo más? ¿Cómo qué? Como que pueda traerte malos recuerdos. ¿Sabes qué? Es mejor que os deje solos. ¿Qué? A los dos. Podréis bailar cuanto queráis. Para siempre. Creo que tienes compañía. ¿Qué hay? Tengo que hablar contigo. ¿Aún sigue aquí? Creía que iba a vender la granja. Brett y yo estamos trabajando juntos. ¿Qué? Un café con leche desnatada, por favor. Ahora mismo viene. No le caigo nada bien, ¿verdad? No es eso. Eres forastera y ella lugareña. Eso es todo. Y mira, si es por lo de ayer. Lo siento mucho. Me pasé de la raya. No. Es por esto. He investigado un poco. Y las violetas son un cultivo de lo más lucrativo. A la gente le encantan. Y tienes un invernadero repleto de ellas. No. Pero si lo digo por la marca. Si empezamos a venderlas como la violeta Jared, la granja tendría otra fuente de ingresos identificable que podría ayudarme a vender la propiedad. No, no entiendes. Las violetas no están en venta. A ver, Brett, entiendo lo que significan para ti. No, no creo que lo entiendas. Ana, ¿cancelas el pedido, por favor? Ya no tengo hambre. Hola, Jen. Hacemos pasteles. Jennifer no come pasteles, querida. ¿Sabes qué? Quiero pastel. Intento ayudar, pero él no me ayuda. Es como si quisiera que fracasáramos a posta. No lo entiendo. Bueno, a veces la gente se atasca en la vida. Y solo necesita un pequeño empujón. Ya, no me importaría empujarle. Jen, tengo que hablar contigo. Ahora no, Harry. Estoy ocupada. ¿Pero qué haces? Algo que deberíais haber hecho hace mucho. ¡Hola, papá! ¿Qué hay? ¡Qué guapa! ¿Y esto? ¿Lo has arreglado? No, fue Jen. ¿Jen? ¿Sabes dónde está? No lo sé exactamente, pero si preguntabas, tenía que decir que está procurando que no se coman tus beneficios. Vale, hija. Buen trabajo, señorita Stone. También me impresionó el columpio. Gracias. Encantada de echar una mano. Quería pedirte perdón. Me posté como un idiota. Sí. Estoy de acuerdo. Mira, la cuestión es... La cuestión es que debería alegrarme que hagas feliz a mi hermano. ¿Qué? Es tímido con las chicas y me alegra que te intereses por él. ¿Crees que Harry y yo...? Bueno, sí, os vi bailando en el granero. Y no iba a decir nada, pero... No, le estaba enseñando a bailar. Quiere llevar a Valerie al baile de Jenkins en el centro comunitario. Pero le daba vergüenza, así que... Decidí ayudarlo. ¿Creías que Harry y yo...? Sí. Vaya. Bueno, pues ahora me siento como un tonto. Va a llover pronto. ¿Llover? Enseguida. ¿Por qué no dejas eso? Vamos. Vale. Cógete aquí, si quieres. ¿Puedo agarrarme? Claro. Vale. ¿Estás bien? Estoy lista. Cuidado. Vale. Vamos allá. Empieza a llover. Antes me encantaba la lluvia, porque las cosas crecían. ¿Tienes permiso para seguir adelante? Ya lo sé. Es que no sé si puedo. A veces ayuda... ...no tener que hacerlo solo. Sí. Lleva razón. Ajá. Arifat... Y... limits. No es difícil. Noieu. Sí. No es difícil. No tequila. No es fácil. ¿Aún despierto? Sí, no podía dormir. Boudin. Creo que lo hizo Jen. Empiezo a pensar que enfoqué mal todo esto. ¿Qué quieres decir? Esto está riquísimo. ¿Está bueno? No sé, es que creo que puede que todo haya sido igual mucho tiempo. Puede. He pensado, ¿y si podemos dar una vuelta a esto y sacar beneficios? ¿Podríamos contratar más fijos? Sí, me vendría bien la ayuda. No para ayudarte, para sustituirte. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A estudiar? Tal vez. A ver, mundo, no sé. Quiero que tengas una oportunidad. ¿Vale? Que los Jared llevemos en estas tierras toda la vida no te obliga a quedarte aquí. Es Jen, ¿verdad? ¿Ha tenido cierto efecto en ti? En todos. A ver, no te zampes todo. Vamos. ¿De verdad lo ha hecho ella? Creo. Bueno, ¿quién si no? Buenos días. Buenos días. Sí, diga al banco que en unas semanas tendremos la financiación actualizada. Bueno, tenemos varias fuentes de ingresos que nos tienen entusiasmados, incluida una rara flor que es exclusiva de la granja Jared. Sí, vale, gracias. Adiós. ¿Y el tarro que había aquí? Pues no sé, cariño, estaba ahí anoche. No imaginaba que la crema de calabaza de la abuela iba a hacerse tan célebre por aquí. Lu, ¿qué pasa? Pues, verás, la cosa es que tenemos el baile para Jenkins y Phil cree que habría que ir. Os vais a divertir muchísimo. Sí, pero no sé si tendrás más gelatina de calabaza. ¿Podrías darme un poquito? Lo haré encantada, Lu. Te voy a dar un montón. Vaya. Vamos. Una cosa más. Me he traído a unas amigas, espero que no te importe. Expira. Vale, ya está. ¿Qué tal, Sinta? Ay, madre. ¿Qué tal? Esto es celestial. Bien. Bueno, siguiente. Espero que no te importe, y más después de cómo he estado contigo, pero las chicas de campo somos así. Bueno, aquí solo somos chicas. Dime, ¿te habías hecho algún facial? No, que va. No, vale. Pues, paso número uno. Limpiar la cara. Vale. Se tiene que ir todo. Esto es Diver. Oh, preciosas. Gracias. Para ver y descargar las mejores películas y estrenos del cine gratis, visitan alcalidad.com. Gracias. ¿Crees que vine? Diver. Diver. Luna de cosecha La luna más llena del año Recordaba a los agricultores que era el momento de cosechar Es preciosa Ahora hay todo ese rollo científico para ayudarnos Pero no sé, me gusta la tradición Es algo que le puedo legar a Abby Haces una labor increíble con ella Seguro que no siempre es fácil Bueno, cuando pasó Mi vida Nuestras vidas cambiaron Pensé que no me permitiría volver a sentir algo Creo que así se sintió mi padre Cuando mi madre murió Quizá por eso me malcrió tanto Para compensarlo Pero siguió luchando Porque yo lo necesitaba Como tú haces por Abby Bueno, seguro que hay días en que necesitaré ayuda Rosy es maravillosa No me refería a Rosy No me refería a Rosy ¿Qué? ¡Brook! ¡Brook! ¡Pero que has perdido! ¡Has perdido! Oye, ¿qué es ese olor horrible? La naturaleza ¿Sí? ¿Brook? Este es Fred Jarrett Del que ya te he hablado Hola Hola Vaya, los hacen grandes por aquí Un placer conocerla Le llevaré a tu amiga Gracias, tengo un par más en el coche, sí, no te importa, porfa Te veo abajo Sí Un placer, Brooke Igualmente Bueno, ¿qué te parece? El hombre o el cuarto Ambos Habla en serio A ver, mira, Jen, todo esto es súper guay, pero seamos sinceras, eres una chica de ciudad Yo ya no estoy tan segura de eso ¿No me dirás que no añoras la civilización? Báteres, luz eléctrica, la rueda No está tan mal Y además la vida rural tiene sus ventajas Por ejemplo, me moría de ganas de compartir esto contigo Es crema para la piel La madre de Brett la hacía con las calabazas que cultivan aquí Qué inventiva Pruébala, es alucinante Y ese frasquito valdría una fortuna en la ciudad A ver, vale, las cosas son más baratas Pero ¿y la cultura? ¿Y la vida nocturna? Me alegra que lo preguntes No sabía que era una vieja Esta de disfraces Venga, es genial O sea, todo el pueblo se reúne para ayudar a uno de los suyos Una cosa así nunca pasaría en Los Ángeles Claro que pasaría, pero todo el mundo iría de negro y a lo suyo Buenas, señoritas Buenas noches Señorita, ¿me concede el primer baile? ¿Te importa? Ve, ve Gracias Sí, ve, ve, ve Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga, macho Que tú puedes ¿Me vas a pedir bailar o no? Eh... And I'm thinking I'm crazy when I hear you say I'm thinking about your smile I'm thinking about your touch I'm thinking this ain't love But it's close enough I'm thinking here so now About the two of us Maybe I'm thinking, I'm thinking too much Maybe I'm thinking, I'm thinking too much ¡Qué bien lo has hecho! No sé por qué se cortaba Es una chica estupenda, ¿no? ¡Ay, madre! ¡Luis! ¿Eres tú? ¿No te gusta? ¿Me haría el honor de concederme un baile? Sí, claro, sí Vamos ¡Venga! ¡Venga! Lo advierto Hace mucho tiempo que no bailo Bailando con una chica de ciudad, señor Jared La gente va a hablar Que hable Pues la primera vez que la vi fue en el restaurante Posee la granja de mi primo y vino de la ciudad a venderla Pero Harry me ha dicho que Brett se ha pasado con ella Asignándole trabajos absurdos con la esperanza de que se rindiera Y pudieran comprarle la granja por nada Pero me sabe mal porque empieza a caerme muy bien ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Sí, ahora Sí, claro Vale Voy a por Poncho Así que tú y Valerie, ¿eh? Sí ¿Te lo puedes creer? Con tu forma de bailar No, no es cierto No puede ser cierto ¿Qué no es cierto? Resulta que Brooke me ha dicho que ha oído a tu prima hablar de lo que me has hecho ¿De verdad has tratado de echarme de la granja? No, no es eso Vale ¿Y qué es entonces? Dime Puede que al principio, pero ahora no Adiós Adiós Te dije que no me gustaba esta gente Volvamos a la ciudad donde sabes que no te puedes fiar de nadie ¿Por qué te vas, Jen? Acuéstate, Abby, ¿vale? ¿Te has enfadado conmigo? No No, claro que no ¿Con mi papá? Tu papá es un buen hombre Es muy buena persona A veces los adultos hacemos tonterías Todos Entonces yo no quiero ser mayor Te he hecho esto Abby Ojalá no tuvieras que irte Yo opino lo mismo Y tú te vas a la cama, señorita Iré a taparte Adiós, Jen ¿Seguro que quieres marcharte? Tengo que hacerlo Bueno, al menos habla con Brett Antes de irte Dale ocasión de explicarse Puedo preguntarte una cosa, Rosie ¿Lo sabías? Tranquila No tienes por qué decir nada No Gracias Gracias De todos modos Bueno Seguramente no pueda decir nada Que lo arregle Pero necesito que entiendas Que no quería hacerte daño Al principio parecía que era lo único que podía hacer Pero te volviste parte de nosotros De nuestras vidas Y me costó mucho trabajo llegar a asumirlo Y por eso Lo siento mucho Yo también lo siento Solo Necesito tiempo Para entender todo esto A veces es más fácil Si no lo haces solo Es la oferta final del banco Desde luego No es tanto como esperábamos No Pero es un comienzo Bueno Vamos allá No firmes No firmes No firmes No firmes A ver Brooke ¿Pero qué haces? Salvarte de cometer el mayor error de tu vida ¿De qué estás hablando? Esta Crema tuya La he probado Tenías razones Alucinante Así que pedí a un tío del laboratorio de cosmética de mi empresa Que averiguase los ingredientes Hay algo en la tierra de tu granja Un mineral especial o algo Que forma parte de las calabezas Es lo que hace que funcione La cuestión es que No averiguamos por qué Pero no funciona en ningún sitio Salvo en tu granja Mi granja Exacto El director de mi empresa Quiere la fórmula Y los derechos Y está dispuesto a pagar ¿Cuánto? Ahí va No está mal Bueno ¿Y la receta secreta de la abuela? Buenas noches Bienvenidos En nombre de Granjas Jared Sociedad Limitada Querríamos agradeceros que vengáis al lanzamiento De nuestra nueva línea de salud y belleza Luna de Cosecha Como la mayoría sobréis Hemos trabajado mucho en estos productos Desde hace un año Y nos gustaría aprovechar el momento Para dar gracias a algunas personas Que son responsables de este logro Primero Mi íntima amiga Brooks Raft Vicepresidenta de Marketing Mis directores gerentes Louisville Nuestra vicepresidenta de producción La tía Rosy Y nuestro superintendente De servicios técnicos Que siento decir Que nos abandonará por pastos más verdes Pero que me alegra decir Que se dedicará por fin a estudiar música Que es lo que le gusta Harry Jarrett Y ahora me gustaría presentaros a alguien Que es muy, muy importante en mi vida Me ha demostrado que el coraje Aún en los momentos duros Es lo más valioso que puede estar a un hijo Aún más valioso que un fondo ¡Mi padre William Stone! Sí Te quiero Y ahora Por último Pero no por eso menos importante Querría dar las gracias A un hombre muy especial En el último año Me ha ayudado a descubrir fuerzas en mí Que ni sabía que existieran Me ha enseñado que Lo más importante que puedes hacer en tu vida Es reparar una cercana Y me ha hecho creer Que en cada chica de ciudad Hay un poquito de campo Intentando emerger Mi codirector y Mi mejor amigo ¡Fred Jarrett! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora En honor del Festival de la Luna de Cosecha Me gustaría anunciar Que recuperaremos una antigua tradición Que espero que todos disfrutéis Durante muchísimos años La coronación de la Princesa Calabaza ¡Feliz Festival de la Luna de Cosecha ¡Todos divertidos! ¡Vamos! 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 Así que el año pasado se anunció una rodilla Y este año una muñeca ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que el Festival de la Luna de Cosecha Es un éxito Sí Creo que en el fondo La gente ama las tradiciones Hablando de tradiciones Hay un antiguo en mi familia Cuando encuentras a quien amas Le pides que se case contigo Me gusta mucho esa tradición Mению de la Luna de ¿Qué tenemos? M M You make it sweet, oh yeah, you make it sweet. Para ver y descargar las mejores películas y estrenos del cine gratis visitan alcalidad.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!